Nada es verdad ni es mentira El camino es largo o corto Al final el mismo destino Para los ricos y para los otros Pues sí, eso es así Y nadie lo cambia Tienes un principio y un fin Y nadie lo cambia Tienes suerte o no la tienes Y nadie lo cambia Tienes un corazón que late De un día se para Pues sí, es así La historia se repite siempre No es verdad que solo una vez se ama No es verdad que todo lo consigues Un día tu corazón se para Y ya no sigues Nada es verdad ni es mentira El camino es largo o corto Al final el mismo destino Para los ricos y para los otros Todos vemos la misma luna A todos calienta El mismo sol Algunos nacen de pie Y se tienen Otros nacen apuntalados No se sostienen Pero maravilla de las maravillas Todos nos vamos Y la vida sigue Todo será igual por millones de años Pero Algunos en poco tiempo Harán mucho daño Nada es verdad Ni es mentira El camino es largo o corto Al final el mismo destino Para los ricos y para los otros